Hoy muchas personas hablan de la ansiedad, ya sea porque la padecen, se autodiagnosticaron o conocen a una persona que padece de esto. Lo cierto es que un suceso como la pandemia por COVID-19 que atravesó todo el mundo, generó o visibilizó muchos brotes de ansiedad en algunas personas. Los brotes de ansiedad son respuestas de nuestro cuerpo ante situaciones que nos generaron estrés o que hayan sido inesperadas. Hoy en Salud y Vida, el espacio dedicado a su crecimiento y construcción personal, quiero hablarles acerca de la ansiedad, cómo identificarla, reconocerla y manejarla, porque aunque parezca extraño, todos hemos padecido de esto en algún momento. Pero ojo, quiero hacer la aclaración, un trastorno de ansiedad y un brote por ansiedad son dos cosas completamente diferentes. El trastorno se caracteriza por la imposibilidad de respirar, que la persona no puede hablar y siente de alguna forma una fobia o un miedo por estar en contextos sociales. Hay muchas personas que sufren de ansiedad, pero no lo saben, ya sea por desinformación o porque simplemente no le prestan atención a las señales que les da su cuerpo. La ansiedad se presenta mediante agitación, nerviosismo, problemas para conciliar el sueño, preocupación excesiva y problemas gástricos. La ansiedad nos lleva a no perder la vista del problema, a convertir una situación del común en una tormenta. Muchas personas lo describen como tener un nudo en la garganta o un vacío profundo en el estómago. Si identificaste alguno de estos síntomas y no sabías qué era o cómo manejarlo, hoy quiero regalarte cuatro tips que te van a ayudar a darle frente a una situación o a un momento de ansiedad. Intenta tener un control y conciencia de tu respiración. Esto te ayudará a disminuir tu frecuencia cardíaca y a tranquilizarte un poco más. Al ser consciente de lo que estás sintiendo, cierra los ojos e intenta relajarte. Una de las características de la ansiedad es el centrarse en los pensamientos negativos. Ante esta situación, ubícate en el presente, en el aquí y en el ahora y desafía esos pensamientos o ese diálogo interno. ¿Cómo puedes hacer esto? Con ejercicios reflexivos, recordando los momentos en que las cosas salieron bien, transportándote a esos pequeños momentos en los que conseguiste tus logros y tus metas. Y por supuesto, en las situaciones o en los momentos que fuiste feliz. Si bien es cierto, un brote de ansiedad nos ha ocurrido a todos en algún momento. Sin embargo, hay personas que les ocurre con más frecuencia y quizá no saben qué hacer para controlarlo o cómo responder ante esto. Estos consejos te pueden ayudar hasta cierto punto, pero si sientes que no es suficiente, no descartes la opción de buscar ayuda de un psicólogo o de algún otro profesional. Un ataque de ansiedad, como he mencionado, nos ocurre a todos. Pero el paso más importante es reconocerlo y tener claridad de quién es ese gigante al que nos estamos enfrentando. Esto fue todo por hoy en Salud y Vida y espero estos consejos te sirvan en algún momento que llegues a necesitarlos. Nos vemos la próxima semana con más consejos de crecimiento y construcción personal.